Marisol no se mareó, Marisol es de punada porque no la dejó hablar con su amante, que aquí anda su amante. Ese es el pedo. Ese es el pedo, aquí anda el amante de ella. Gracias, ven. Pero como a mí me vale verga la vida, y a mí me vale verga ella hoy, no siento nada. Si quieren verlo, ese es el amante de ella. Este gorro, el que está ahí atrás, ese es el amante. Para que lo vean, choco toca. Ese es el gorro de atrás de ella. ¿Me entiendes, pa? Mañana, mañana, me voy a hacer un ser en suerte. Y la repetida de pendeja todavía viene a la fiesta donde va a estar con el amante. ¿Cómo la ven? En 4K, a huevo, a huevo, Carmen Cortés, en serio, lo más serio es que la repetida le puede hablar. Y por eso es el gran show que está haciendo. El rock sin la chica, huevo, es la verdad. Pero como a mí me vale verga la vida, hombres saben, a mí me vale verga. ¡Ahí me vale verga! Bien, sonidos, 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 sonidos ¿Quieres hacerlo bien? ¿Quieres hacerlo bien? ¿iku es tu ¡Suscríbete al canal!